La sombra de la tarde Los pájaros del bosque evitarán tu voz Y pasarán cortitos de risas y cantos Por el camino blanco que me trae tu amor Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar Te llamo mi voz y tu voz me respondió En tu voz ayer te puedo creer tu amor Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad Sin mi afán de luz me llevó a soñar con tu realidad Si jamás vendrás a mi ritmo feliz Cuando no llegues llorarán sol, sal morirán Sin mi afán de luz me llevó a soñar con tu amor Estás en la película cuando en la tarde se duerme el sol En la canción del ave que arranca el miedo como un dolor Sin mi afán de luz me llevó a soñar con tu dolor En el temor del alma que le entraba el golpeo Por eso si tus arabios me llevan a soñar con su canción Si las cosas más hermosas te llorarán de amor Y pasará un cortejo de cantos enlutados Por el campo no blanco que tanto te espero Te buscó mi fe en la soledad sin saber por qué Me soñó mi afán en la soledad sin querer soñar Te llamó mi voz y tu voz me respondió En tu voz hay un tema de mi reforma Pero si tu amor será felición de mi soledad Sin mi afán de luz me llevó a soñar con tu realidad Si jamás vendrás hasta mi ritmo feliz Cuando no llegues llorarán sol, sal morirán Cuando no llegues llorarán sol, sal morirán Cuando no llegues llorarán sol, sal morirán ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buenca de tu vida! ¡Bravo, muy bien!